Un nuevo requerimiento a la hora de registro de vehículos afectará a aquellos que no puedan probar residencia legal. Zuli Ramírez nos amplía. Ya es un hecho. A partir del próximo año, toda persona en el estado de Massachusetts que quiera registrar un vehículo tendrá que mostrar una prueba de residencia legal al Departamento de Motores y Vehículos. La acción es resultado de una revocación por parte de la legislatura de Massachusetts al veto que el gobernador de Volpatrick le impusiera esta provisión. Pues según el gobernador, su preocupación principal es que esta medida sea utilizada para perseguir a inmigrantes indocumentados. La ley dice que va a requerir que las personas muestren un seguro social, licencia de conducir, una identificación registrada con el Departamento de Motores y Vehículos u otras pruebas de residencia legal. Ahora ese es el término que tendrá que ser interpretado por el Departamento de Motores y Vehículos. En un comunicado, el Departamento de Motores y Vehículos indicó aún no saber cómo implementarán esta nueva medida, pues consideran que aún es muy temprano para incluso determinar qué tipo de documentación estarán requiriéndole a las personas. Asimismo, informaron que la nueva ley no entrará en vigencia sino hasta enero del próximo año. De su lado, algunos activistas consideran que la medida podría resultar en explotación laboral para la comunidad inmigrante indocumentada, especialmente cuando se les vence el registro de sus vehículos y tengan que depender de sus empleadores para llegar a sus trabajos. Es interesante económicamente para los que explotan a los inmigrantes. Quien actualmente puede manejar, tiene cierta autonomía, puede cambiar de patrón, puede llegar directamente en el trabajo con más facilidad. Ahora se le hace más dependiente, más vulnerable, entonces ahora yo tengo que someterme a un subcontratista. Para mencionar que la legislatura también aprobó el aumento de multas para aquellos conductores reincidentes que ignoren las leyes de tránsito, tales como el conducir sin licencia. Para Noticias Univisión Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.